El Domingo de Ramos, que es como la puerta de entrada a la Semana Santa y queremos invitar a toda la comunidad de Río Gallegos a la misa central y a la procesión. Vamos a reunirnos, a convocarnos todos en la puerta del Hospital Regional a las 15.30 horas, el próximo domingo. Y desde allí, que vamos a hacer la bendición de los ramos, vamos a caminar hasta el Colegio Salesiano, donde vamos a hacer la misa central. En general no estamos acostumbrados mucho a la caminata, a la misa en la calle, siempre tenemos una buena excusa para quedarnos encerrados. El frío, el viento, bueno. La idea en este caso es, a pesar del tiempo, aunque creo que va a estar lindo ese día, poder caminar, poder caminar con los ramos, poder rezar todos juntos y comenzar en la puerta del hospital para pedir por los enfermos y pedir por todo el personal de la salud. Porque de hecho nos va a acompañar en la peregrinación las reliquias que nos han llegado desde Roma del último santo argentino, Don Sati, un santo de la Patagonia, que, bueno, es justamente el patrono de los enfermos. Próximo domingo, 15.30 horas. Bueno, contanos un poquito de qué trata el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, por un lado, es hacer memoria de lo que sucedió en Jerusalén hace 2.000 años. Jesús camina decididamente a Jerusalén. Jerusalén era el centro político, el centro religioso de aquella época. Jesús sabe que se está metiendo un poco en la boca del león. Pero también tiene claro que, bueno, todo su profetismo, todo su mensaje de amor tiene consecuencias. Fundamentalmente en un mundo violento, en un mundo que muchas veces rechaza lo que es el mensaje de Jesús, bueno, lógicamente tiene sus consecuencias. Y entonces Jesús camina hacia Jerusalén sabiendo que posiblemente lo vayan a crucificar. Nosotros como pueblo vamos a acompañarlo a Jesús. Vamos a acompañarlo a Jesús en ese camino de entrada a Jerusalén. Y en aquella época se hacía con ramos. Los ramos eran un poco como un signo de reconocer que Jesús es Rey. Hoy el ramo para nosotros, por un lado, es el signo de la paz. Cuánta paz necesitamos en nuestras familias, cuánta paz necesitamos en nuestros corazones, cuánta paz necesita el mundo. Y al mismo tiempo el ramo bendecido es como sentir que Dios me va a proteger durante el año. Yo siempre digo que hay mucha gente que tiene cara de misa de Domingo de Ramos porque solamente se la ve ese día del año. Y está bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque está muy metido en la cultura de nuestro pueblo, la bendición del ramo está muy metido en la cultura de nuestro pueblo, esa misa. Entonces, bueno, los esperamos a todos por eso. Eso significa un poco.